qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal alex geek 69 donde vemos tecnología y muchas cosas más como ya lo vieron les voy a enseñar como totalmente gratis con la aplicación de google fotos podemos mejorar nuestros vídeos un 100% dejarlos súper súper estables como si tuviéramos uno de estos aparatitos que estamos viendo en pantalla un gimbal el resultado es similar honestamente el resultado es similar como que usáramos un gimbal y pues nada más lo vamos a hacer totalmente gratis con una aplicación sin gastarnos tanta plata así que suscríbete al canal si no lo has hecho y espero compartas el vídeo con tus amigos y le des uso a este pequeño tutorial para que puedas usarlo con tus vídeos y dejarlos de maravilla iniciando pues vamos a ver un pequeño ejemplo de un vídeo ya estabilizado luego les voy a enseñar cómo hacerlo todo desde cero aquí estamos viendo tenemos el mismo vídeo uno sin estabilizar otro estabilizado totalmente con la app de google como pueden ver el del lado derecho de su pantalla está estable con google si pueden ver si hay una diferencia bien bien marcada se ve espectacular mejora los vídeos un 100% que le dejé la marca de agua propietaria del móvil de en este caso el mate 20 pro para que se pueda notar la diferencia y como la aplicación de google estabiliza mediante inteligencia artificial y de manera electrónica los vídeos así que veamos cómo hacerlo a continuación bien amigos ya estoy en mi galería en google fotos como pueden ver aquí hay unas fotos de las que he tomado y lo único que tenemos que hacer para mejorar nuestros vídeos acá con google fotos totalmente gratis y darle una mejor estabilización escogemos el vídeo aplicamos ahí y acá en el apartado dice editar le vamos a aplicar y ahí nos va a cargar un menú de edición y este cuadrito que ven a la par de la bocina es para mejorar la estabilización de nuestro vídeo este vídeo como pueden ver tiene una marca de agua de huawei que es el dispositivo con el que lo grabé y la aplicamos aquí y ahí dice estabilizando vamos a ver ya el resultado en el vídeo cómo queda y cómo mejora la estabilización mucho 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 mejor que al vídeo original así que va a tardar un poquito dependiendo la duración del vídeo la calidad del vídeo y pues pero vale la pena esperar por este resultado que nos va a brindar ahí como pueden ver la barra está avanzando nos está estabilizando el vídeo bien ahí ya está el vídeo ya se estabilizó ya tiene el cuadrito este en azul ya está totalmente estabilizado electrónicamente y hay más funciones acá para editar vídeo y fotografías en el google fotos pero eso lo vamos a tocar en otra ocasión de ahí sólo le damos guardar copia como les dije dependiendo de el tamaño del vídeo la calidad con que fue grabado así va a tardar la aplicación en exportarnos los vídeos ahí sí se ya guardando el vídeo ya se guardó totalmente ahí lo reproduce y aquí tenemos ya las dos copias como podemos ver uno totalmente estabilizado otro que es el archivo original así que veamos acá a detalle cómo nos queda este vídeo y cómo podemos ver a siempre nuestra pantalla al lado derecho de nuestra pantalla podemos ver el resultado de lo que vamos de que de lo que acabamos de hacer y pues si hay una diferencia nuevamente bien marcada amigos vieron que es muy muy sencillo estabilizar nuestros vídeos totalmente gratis con google fotos nada más apretando un botoncito esperando a que se exporte el vídeo y como podemos ver la estabilización acá en este vídeo es increíble e incluso haciendo el zoom se ve la estabilización que nos brinda el procesado de este vídeo posteriormente a la aplicación como podemos ver acá bajando las grasas hay una diferencia como pueden ver entre el lado izquierdo y el lado derecho muy muy marcada no hay saltos bruscos queda totalmente excelente así que espero sus vídeos queden de gran calidad amigos suscríbanse al canal compartan el vídeo y pues déjenme en los comentarios si quieren más tips como éste así que yo me voy despidiendo cuídense todos saludos bendiciones amigos bye chau